Muy bien, dos de la tarde con 14 minutos. El experto en temas electorales y ex jefe de la OMP, Fernando Tuesta Sol de Villa, ayer sostuvo en el programa Todo se Sabe de RPP de Televisión que el proyecto aprobado sobre el transfugismo, que fue aprobado en la Comisión de Constitución, no serviría de mucho porque solo se enfoca en el efecto. Y agregó que la salida de Vilcatoma se debe más que nada a que tenía objetivos particulares y no grupales o de bancada. El proyecto preferencial ayuda mucho, atiza, estimula, canaliza, beneficia también a este tipo de representación. Entonces yo estoy de acuerdo en que estamos solamente tocando la parte del efecto y eso no va a terminar con el transfugismo. Dicho sea de paso, lo que entiendo, lo que ahora se ha discutido y se ha aprobado en la Comisión de Constitución, ni siquiera es una ley que lleve ese nombre. Lo que la norma señala es evitar el fraccionamiento parlamentario. De las bancadas, sí. De las bancadas. Porque los partidos tienen que entender, y también estos invitados tienen que entender que la política no se hace de manera individual. Que si es que se han, no he inscrito, pero si han aceptado estar en una lista, hay determinadas reglas mínimas que es necesario advertir. Acá, a la primera de bastos, me voy del partido, me voy de la bancada. Y esto se... Bueno, ayer reapareció...